Del 13 de junio al 18 de agosto se llevará a cabo el programa Paisano Verano 2014, con acciones preventivas y de orientación para garantizar que el tránsito y llegada de migrantes provenientes de Estados Unidos a Michoacán sea con tranquilidad y respeto a sus derechos, informó Javier Dovala Medina, delegado del Instituto Nacional de Migración. En primer lugar, dar a conocer el inicio del programa Paisano, operativo de verano 2014, el cual dará comienzo a partir del 13 de junio de este año y hasta el 18 de agosto. Este operativo está apoyado por diferentes dependencias e instituciones con el fin de apoyar a los conacionales que retornan a Michoacán en el periodo vacacional. Este operativo, como ustedes saben, es apoyar a los conacionales que vienen a nuestro país, con motivo de las vacaciones de verano. Contamos con el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Policía Federal, la Secretaría del Migrante, la Secretaría de Estudiantes Exteriores, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, así como Los Ángeles Verdes. Esta campaña tiene a su disposición las rutas sugeridas, que brindan opciones de tránsito confiable y paraderos de descanso, en donde los conacionales durante su trayecto pueden realizar una pausa en su camino. En esta ocasión vamos a participar en apoyo a los migrantes, sugiriéndoles rutas seguras y en el caso de Michoacán tendremos un paradero seguro en el municipio de Tarímbaro. El funcionario explicó que se atenderá de manera especial a algunos municipios michoacanos. Este operativo, el programa Paisano, se va a atender de manera especial en Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Arteaga, Aquila, Coahuayana, Páscuaro, Huiceo y Tacámbaro. Dovala Medina dio a conocer que en esta ocasión el personal que estará apoyando a los conacionales vestirá un uniforme color verde con beige, para que así los ciudadanos puedan distinguirlos de una manera más rápida. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.